Vamos Leones apoyando a Rafer para que resuelva esto, la rola por la segunda, la tiene Pedrosa, se va a acabar esto, se acabó, hay séptimo juego, va a haber séptimo juego amigos de 13 emisión, hoy si lo logró Rafer, Yucatán gana en un dramático partido, dos carreras a una a los Tigres, mañana hay séptimo juego, mañana se define todo, las cosas estaban 0-3 para Leones y ahora, al no estar 3-3 la serie en campeonato de la zona sur, mañana tendremos séptimo juego, vamos a entreirnos con Raquel Paredes.